El exfutbolista de los Blanquiazules decidió romper su silencio para contar cómo se dio su salida de la institución victoriana. Uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Alianza Lima es Julio Landauri, ya que a pesar de no haber conseguido un título nacional, el atacante fue uno de los mejores deportistas en las temporadas 2014, 2015 y 2016. Pero antes de iniciar la campaña del 2017, el extremo nacional fue cedido sorpresivamente a Sport Juan Cayo, causando un sinfín de comentarios en todos los seguidores del plantel íntimo. Y a pesar de que han pasado cerca de cinco años, el futbolista de 36 años decidió romper su silencio para revelar cuál fue el verdadero motivo de su salida de Matute, resaltando que el técnico Pablo Benguechea no tuvo nada que ver con esa decisión. Es más, Landauri dejó en claro que la persona que hizo que salga del cuadro aliancista fue el gerente deportivo de aquel entonces, es decir, el recordado Gustavo Ceballos. La verdad que sí fue injusta mi salida. Llegó el profesor Pablo Benguechea, pero él no me dijo que me vaya, fue el gerente deportivo que me llamó para avisarme que iban a prestarme, indicó en una entrevista con Trome.